Venga a tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como el cielo. No hay que estar en el pueblo, no hay que estar en el pueblo, no hay que estar en el pueblo, no hay que estar en el pueblo. Este 2018, mejora tu vida con limpias internas y externas para que tu aura brille y la buena suerte te acompañe todo el año. Rosita Cruz está para ayudarte. Los invitamos a que nos llamen a nuestra tienda Crystal Rose. Gracias por ver el video.